Viene marchando muy bien, hemos terminado unos primeros departamentos ya con el revestimiento colocado y se sigue interviniendo el resto de los departamentos, pero bueno, estamos muy contentos con el trabajo que está realizando el departamento de mantenimiento, la verdad que vienen muy bien, rápido y está quedando muy lindo, la verdad que hemos visto los primeros avances y estamos muy, muy conformes y agradecidos con el trabajo que se está realizando. Recordamos que esta primera etapa es sobre todo en el área de la cocina. Esta primera etapa es el área de la cocina, donde se había intervenido con la obra de gas y bueno, habían quedado los huecos que se hacen para colocar los caños de la obra y una vez hecha la inspección, lo que pasamos a hacer fue a tapar esos caños de gas y poner revestimiento nuevo porque el revestimiento que tenían ya era un poco antiguo, pero bueno, como se había roto y no se consigue ese mismo revestimiento se decidió reemplazarlo completamente en todas las cocinas. Eso también implicó hacer una pequeña intervención en la parte eléctrica, se colocaron unos tomas nuevos que quedó uno sobre la mesada, otro para la heladera y se puso un toma en el pasillo para la luminaria. ¿Y qué plazos manejan para ya finalizar con toda esta primera etapa? Estimamos o esperamos terminarlo a mediados de septiembre o fines de agosto. La verdad que los resultados son, como les decía recién, son muy buenos y creemos que se va a poder cumplir con el objetivo de terminarlo acá a fines de agosto. ¿Y en qué estado está la obra de gas natural de las residencias? Bueno, se ha terminado la obra en todos los bloques, en los 13 bloques y el viernes pasado se hizo la inspección de los últimos tres que estábamos interviniendo y se aprobó, se está aprobada la instalación de la cañería y en esta semana se va a tapar toda la cañería que estaba a la vista para la inspección justamente, se va a tapar y quedaría terminada la red de gas en todos los bloques. Tendremos que empezar, la etapa que sigue es toda la troncal.